¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, esto va a ser un vídeo un poco cortito Ya que os voy a contar una pequeña cosa que es nada más ni nada menos que lo que os ha traído al vídeo Voy a deciros cómo conseguir gemas gratis dentro de Crash of Cards No tiene ningún truco, no tiene nada ilegal, es una opción que nos dan con esta última nueva actualización de Navidad Lo único que tenéis que hacer es pinchar en el más que hay en las gemas Sí, tengo muchas gemas chicos Y bueno, abajo a la derecha pondrá gemas gratis Es una opción nueva que ponen, aparecerá una lista incansable de juegos Os pondrán los requisitos que tendréis que hacer para que os den dichas gemas Como veis, os dan 42 gemas, 71 gemas, 119 gemas chicos, gratis Las gemas que os den dependerán de los requisitos que estos, bueno, os pidan Por ejemplo, he leído antes por aquí Que nada más que por instalar y leer el tutorial, pues bueno Una gemita, vais a tener muchas ofertas Luego os pedirán algunos que instaléis el juego Y bueno, os paséis un par de niveles, 10, lo que os digan Vale, por ejemplo, aquí os piden que instaléis y lleguéis al nivel 12 del juego 84 gemas, por estar nada, un ratito Bueno, aquí llegar al nivel 10, 29 gemas Lo que vosotros queráis Entonces, le vais dando a más ofertas, más ofertas Vais haciendo la que a vosotros os apetezca Esta es una manera de que Crash of Cards Por una parte, gane dinero para ellos Publicitando otros juegos Y a nosotros nos dan la opción De enriquecernos también con gemas Así que todo muy guay chicos Espero que os haya gustado el vídeo Es un vídeo muy cortito, solo quería contaros esto Ha metido Crash of Cards Una manera limpia de conseguir gemas para nosotros Y ya está chicos Dejar un like por el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cards